Cuando era pibes tenía un amigo Miedo, no lo dejaba acercarse al viento Miedo, miedo y deparo en la tele Miedo Un día se fue colgado de un tren Y su destino era una estrella ¿Qué pasa cuando todo es nada? Ay, si lo vieras bailar al son De aquella rama que se quebró Y así todo se termina Y así todo se termina Tarde de plaza sin tobogán Se armó la banca y hay que apostar Si apuesto todo voy a perder Mi compañera de bancos de hoy Ya no es la misma Todas se van ¿Será que el agua no me ha besado? ¿Qué pasa cuando todo es nada? Casi todo se termina Cuando era pibes tenía un amigo Miedo, no lo dejaba acercarse al viento Miedo, miedo y deparo en la tele Miedo Un día se fue colgado de un tren Y su destino era una estrella Miedo, no lo dejaba acercarse al viento ¿Qué pasa cuando todo es nada? Miedo, no lo dejaba acercarse al viento Y si lo vieras bailar al son De aquella rama que se quebró Y así es como se termina Y así todo se termina Y ahora que ya te compraste a Dios En el recuerdo de un talismán Guardas la esencia de tu inocencia Y aquel trencito solo quedó Para criar al amigo aquel Que vive en todo cuando no hay nada ¿Qué pasa cuando todo es nada? Y así todo se termina Miedo, no lo dejaba acercarse al viento Y así lo vieras bailar al son De aquella rama que se quebró Y ahora que ya te compraste a Dios En el recuerdo de un talismán Guardas la esencia de tu inocencia Y aquel trencito solo quedó Para criar al amigo aquel Que vive en todo cuando no hay nada ¿Qué pasa cuando todo es nada? Y así todo se termina